Bienvenidos a este programa especial en el que exploraremos la vida de 15 asombrosos animales que se encuentran en peligro de extinción en nuestro planeta. Estos seres magníficos enfrentan amenazas que van desde la pérdida de hábitat hasta la caza furtiva. Acompáñanos mientras conocemos sus historias y la importancia de su conservación. Grandes felinos en peligro de extinción. Comencemos con los majestuosos tigres de Bengala. Estos magníficos felinos enfrentan la pérdida de su hábitat y la caza furtiva. Además, los leones africanos también luchan por sobrevivir debido a la degradación de su entorno y la caza. Primates icónicos. Nuestros parientes más cercanos, los gorilas de montaña, están en peligro debido a la pérdida de bosques y la caza. Los orangutanes de Borneo también enfrentan una batalla por la supervivencia debido a la deforestación. Gigantes gentiles en riesgo. Los elefantes asiáticos están en peligro.